amaneciendo con temperaturas entre los 10 y 13, 14 centígrados, condiciones de cielos despejados a medio mil lados se esperan para el día de hoy, hay un 20% de probabilidad de lluvia, con una máxima de 21 lo que pudiéramos alcanzar, tenemos una humedad húmeda del 80%. Para el día de ayer el registro fue de 22.5 la máxima, mañana esperamos 20, pero el fin de semana, sábado y domingo con 1 y 2 centígrados puede alcanzar sin probabilidad de lluvia, así que muy fría, las mañanas y las noches en la capital sonorense el fin de semana, igual que todo el estado, Obregón de 14 a 15 centígrados esta mañana, humedad del 60%, se espera una máxima de 26, cielo despejado, medio nublado, sin lluvia, seguir la máxima de 26 para el fin de semana, 22 a 23, con mínimas de 2 a 4 centígrados. Y bueno, pues tenemos que durante la madrugada de hoy, durante la noche, se han estado registrando en el norte y noreste, llorvinas dispersas, así como Agua Nieva y Nieva en las regiones norte y noreste, y eso ha provocado que, en el caso del puerto de Cananea, nos informa la Unidad Municipal de Protección Civil y la Policía Federal, se cerró a partir de las cinco y media de la mañana de hoy, el puerto de Cananea, no hay tránsito ahorita, para que los que nos escuchen, que vayan el tránsito de Imuris hacia Cananea, pues que se esperen un poco, o se regresen a esperar a Imuris y esperen el aviso de apertura de nueva cuenta. El puerto de San Luis sigue elevando, así que hay que estar muy al pendiente por si se vuelve a cerrar. Ahorita está abierto, pero sigue elevando. Y bueno, el pronóstico nos dice que hoy los efectos de la quinta tormenta invernal y el nuevo frente frío número veintiuno va a estar generando sobre todo lo que ya está sucediendo desde anoche y la madrugada en el norte y noreste y oriente, lluvias dispersas, así como Agua Nieva y Nieva en las partes altas, sobre todo las partes altas de los municipios de Nogales, Naco, Cananea, Santa Cruz, Agua Fiesta, Bavite, Baceragua, Cadegua, Chinaco, Richico y fronteras, eso es lo que tenemos, Conrado. Entonces, ahorita está habilitado, ¿se puede pasar rumbo a Cananea a Imuris o está cerrado ahí en el puerto? Está cerrado ahorita Cananea a Imuris a partir de las cinco y media de la mañana. Esto es por las nevadas que se han registrado a causa de este frente frío. Así es, sí, ha estado nevando bastante ahí en esta región y también en el puerto de San Luis, todavía no nos cierran, no nos informan, pero hay que terminar el pendiente. Más, no sé si nos puedes echar la mano, Carlos, para planear un viaje, ¿a qué hora nos conviene entonces salir rumbo a Cananea? ¿A qué hora de diez es más probable que encontremos o que no encontremos alguna dificultad para poder llegar a Cananea si vamos de aquí a Hermosillo? Después de las ocho de la mañana. Ya una vez que hay sol, una vez que el sol caliente, el viento es mejor. Así es. Y de todas maneras, si alguien va a transitar por allí, aunque ya no esté nevando mañana y pasado, pues tiene que hacerlo con mucho cuidado porque en la madrugada se cristaliza el hielo sobre la carretera, así es que hay que tener mucho cuidado. Ahí estamos ahorita viendo en la transmisión en línea imágenes en vivo desde precisamente la zona donde se encuentra cerrado el paso hacia Cananea. Y sí se ve, pues bastante, se percibe intensa, ¿no?, la cantidad de nieve que cae y congelada completamente la carretera. Así es. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado. A tener mucho cuidado. Muchas gracias, Carlos. Fin de semana frío. El año nuevo nos pinta, no vamos a estar en año nuevo, entonces sería bueno. El año nuevo pinta también frito, ¿no? Frío, muy frío, o sea que sí esperamos de dos a cuatro en el caso de Hermosillo y diez, ocho, diez bajo cero en la región serrana, en los municipios del norte. Perfecto. Entonces, también si hay planeada reunión familiar, vale la pena contemplar las condiciones climatológicas para quienes se acostumbran a estar fuera de, en un espacio abierto, pues, ¿no? Así es, hay que cuidarte. Perfecto, Carlos. Pues, que tengas un excelente fin de año, nos reportaremos por acá el próximo año, te deseamos lo mejor a ti y a toda tu familia para el dos mil diecinueve. Igualmente, Conrado, y a todo nuestro público. Gracias, muy buenos días. Buenos días.